El presidente Biden está cerca de anunciar su campaña por la reelección, algo que según reportes de prensa ocurriría este mismo martes, aunque de momento los números no le favorecen. Según la última encuesta de NBC News, 7 de cada 10 votantes consideran que Biden no debería competir en 2024, algo que también piensa el 51% de los demócratas. Estaría bien que estuviera Biden para que terminara los proyectos que ha comenzado, pero también pienso que sería bueno que hubieran personas nuevas, personas más jóvenes, con nuevos proyectos. Y es que los votantes citan la edad del mandatario, quien tiene 80 años, como la razón principal. Son muy malas noticias para el presidente, pero es que qué más puede hacer el partido demócrata, no hay otros candidatos, no se vislumbran otras posibilidades, todo lo contrario de lo que sucede en un partido republicano saludable, lleno de opciones, vertientes, tendencias. Tendencias que en ese partido encabeza el expresidente Trump, quien aparece como la primera opción de los republicanos rumbo a 2024 con el 46%, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 31% y el ex vicepresidente Mike Pence en un lejano tercer lugar. Esto pese a las dificultades legales de Trump, pues incluso ante la acusación formal en su contra, después de la cual se hizo el sondeo, 7 de cada 10 republicanos dicen respaldarlo. Algo que queda claro en la encuesta es que una amplia mayoría de los estadounidenses no quisieran ver en la boleta ni a Trump ni a Biden, es decir, que se repita, como todo indica hasta ahora, la alineación de la última elección presidencial. El pueblo americano, sea demócrata, sea republicano, quiere opciones, quiere tener opciones también un poco más jóvenes. Yo creo que sería descabellado no hablar de Joe Biden y hablar del término de su edad, pero también tenemos que ver que Donald Trump también tiene una bastante avanzada. En todo caso, y según el sondeo de NBC, de momento cualquier candidato republicano llevaría una ligera ventaja sobre Biden de alrededor de cinco puntos en la elección general. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.